Perdón, perdón, soy muy... Mi momento más humiliente, la facultad acaba de pasar. Buenos días. Oigan, es un montón, un montón de frío. Son como las 5.00 de la mañana. No manchen. Y es que ya extrañaba salir a esta hora hasta cierto punto, pero... Me gusta más el frío que el calor, sinceramente, pero... Como anoche yo y ahorita está en la 10 y 9. Llamada y en Chinchada, favorita. A ver, en lo que inicie mi primera clase les dices como un poquito lo que me pasó ahorita en el metro. Haga de cuenta que es esos días en los que ya no entra ni una sola alma al vagón. Y una señora así bien random se crea meter a las fuerzas. Y pues ajá, nada más iba a viajar tres estaciones la señora. Sin embargo, en esas tres estaciones hizo todo un relajo. Y yo, bueno, traigo los audífonos. Yo había entendido que ella me había dicho, bajas en la siguiente y yo le dije, no. Pero resulta que ella me había pedido permiso. O sea, que se daba permiso. Y me empieza a aventar así bien feo, ¿no? Y así como de que... O sea, hasta ahí fue donde entendí que me había dicho, me das permiso. Y yo, ah, no. Y ya, o sea, llegó un punto en el que literalmente quería quitar la mochila. Así como de que... Estaba agarrando enlace de mi mochila y bájala, bájala. Y yo así como de que... O sea, mi mochila me está estorbando. Y tal vez me estaba estorbando a nadie. La señora así bien histérica. Y ya cuando se baja, me parece que sí se lamentó a alguien. No sé si a mí, no sé si a otra persona, pero... Qué raro, ¿no? Me ves guapísimo, Soli. ¡No! ¡Qué guapo! Siempre en tus peores momentos, Alvar. Sí, de la mañana y tú ya vas grabando, cabrón. No vi. No he subido nada, necesito comer. ¡No! No, por favor, me borras, me dio falta. Ay, no es cierto, Alpa. No, claro que sí. Soli. Bien, bien, bien. Con sueño, pero bien. A ver, vamos a ver los dentes de... ¡Oh, la madre! No, machi, tú ves el futuro. Necesito estar a 30 centímetros de distancia para ver bien. ¿Sí? Sí. Ay, no. Yo no. O sea, yo con esto ya veo bien, pero... No sé. Lo que es que ya me fregué la vista porque como son fotograin... Los míos llevan todos. Los míos tienen cuatro días. Ja, ja, ja. Un récord. A ver, ahorita ya se me juntaron los pendientes porque en teoría tendría que haber leído esto para hoy. Y aparte he estudiado esto para un extraño. En resumen, ¿cuántos estamos valiendo gorro desde la primera hora? O sea, Sofía y Dacia las más madrugadoras. Literal, ellas fueron las primeras en llegar al salón, tipo... Yo aquí estoy la... Tú. ¿Tú qué dices? Son bien madrugadoras Sofía y Dacia. Definitivamente, más que yo. O sea, de... Ellas llegan y todavía no hay nadie en la facultad. O sea, ellas llegan a abrir. Exacto. Ellas llegan a abrir, güey, y a limpiar los salones así en China. Van a cambiar. ¿Tú qué dices? O sea, a ver, ¿qué nos pueden dar en su crónica de este día? Este, que me hubiera quedado a dormir. Literal. Realmente. Dejé mi rodilla en el centro. Mi piel toda roja, sudada. Yo, yo llegué bien sudada. Y todo para que... Ay, el profe creyó que todavía eran en Inalas, ¿qué haces? Pero estuviera haciendo uno y el profe no... No sé, ya es falta y reprueba todo el tenés. O sea, literal. Dígame que nos pongo una asistencia extra. Que nos pase el último examen. Oye, sí, yo bien preocupada. Sí, ¿verdad? A mí todavía me quedan dos faltas. A mí me quedan... Es parte de tu privilegio. Vean. O sea, esta es la parte bonita que nadie te enseña de la FCPIS. No sé cómo, pero es parte de la... Vean nomás. Oli, vean. O sea, ¿de qué tipo? Esto es lo que nadie te muestra. Ve, no está ni un nervio. Ve, cabrón, mira, cámara que se mueve. Así es, mente. Sí, sí, sí. O sea, ve, 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 ve. Hola. Sí, sí, sí. Ay, no te habías cerrado, amigues. O sea, abre... Ah, abre la nave esta madre. O sea, pero es que... ¿Cómo quedaste como tonte? Grabé como... O sea, no te habías cerrado. Es mi momento de tonte. Mi momento más humilde entre la facultad acaba de pasar y quedó grabado en video. Me siento como maestra. Voy a... Obvi. Ahora sientes lo que siente... Ahora sientes lo que siente a mí, carcada clase. Sí. O sea, de que mi momento humilde llegó. Sí. Ay, no. Yo creo que ya está en el abrigo, se ve menos formado. Es que sí, bueno. Un poquito. ¿Mucho frío? Es frío, por eso me lo traje. Ay, yo traigo... Bueno, es que como... Dejé, te voy a decir, te voy a decir. Justamente. No, we, sí, ya en el... O sea, ve, a... Pues obviamente, Diana. Oye, bebé. Ay, no. ¿Dónde lo sabía yo? A ver, Diana, cómetela. No. Esta ya es la adiestradora de gatos. La señora. Oye, ¿sabes? ¿Ven qué hermosos estas dos criaturas del señor? Ay, no, qué bonito. Mira. Estos sí son gatos bonitos. En mi barrio los mismos gatos traen navajas. Hola, verga, espera, sí. En su barrio los gatos son panes. ¿Son chacolores? Yo. Cómetelo. A ver. Come. ¿Qué te hacen comer? Sí. Momentos de humildad, pero verdadera humildad de la Diana. Dando su desayuno por unos gatos. Sí. Qué bonito. Por dos pesos de atención. Yo. A mí me dan atención y ya. Qué bellos. Pst, 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 pst. Sistemas vergas de la facultad. Y de repente va a salir el pitufo de aquí. El vará dejó la gula, la gula. No, o sea, venimos a desayunar como señoras. Sí, ya sé. Pídete un café. Ya me lo tomé. Tu idea. Bebecitos, buenos días. Hola. Hola. ¿Con frío o calor? Calor. Demasiado. Yo tengo mucho calor. También te delentes. Sí. ¿Cómo debe de? Vamos por los bufos. Hubi. Ufas. Se me tocó la lengua. Guapérrima. Sí, yo aquí. A ver, pósanos. Con su celebridad de cuñazo. Ufas. Como siempre. Me veo demacrada. Para que los comunicólogos sí estudiamos. Un poquito nomás. Yo no se refresco en bolsa, pero si te vengo aceptando el robo, te traigo el flor. Y la... Y la encuela que soporte. ¿Bebés? Oli. Y Alfa como siempre distraída. No, puta madre. Qué bendición. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora sí traigo outfit diferente. Siempre que... Ah, sí. Outfit diferente y además... No lazo. XD. Ay, Dios mío. Ay, qué bonita se ve la facultad desde aquí, ¿no? Sí, buenas vistas. Oiga, Alicia. Sí. Ahorita se me va a caer el teléfono. ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, Leonardo, entrar aquí es entrar en un ambiente salvaje. ¿Eh? Entrar aquí es entrar en un ambiente salvaje. Sí. O sea, vean. Todos se pelean por el lugar. Hasta ahí hay un montón de gente. O sea, hay un montón de gente que está en un ambiente salvaje. Entonces, hola. Ay, no, jóvenes. De verdad que esto estaba enriquecedor. Todavía se supone que había que hacer una cabrera. Y... La extrema. Está bueno, no mal, pero... Pudo haber estado muchísimo mejor de lo que... Uy, le entregué. Ya me tomé mi café. No tengo nada que desayunar, ya. ¿Has vivido flanza aquí? Claro, como de bebé. Aquí nuestros los dos influenciarios. Les voy a los demás oportunidad de participar porque hay que ser humildes en esta vida. Pero en los otros dos casos veo león, porque un león le va a ser más grande. Y lo sabe. A ver. Vamos a ver la participación del león. Ok, bueno. Así para agregar, pues, los métodos cuantitativos se utilizan para grandes cantidades numéricas, ¿no? Se basa así en conjuntos grandes para en base a eso sacar como... Con base... En base a eso sacar un video de hacia dónde va dirigido la... Pues la opinión de los movimientos o de las personas en general, ¿no? Ok, grandes. Entonces, de nuevo, que grandes, número dos... Con base a él. Con base a él, sí. Perdón, perdón, soy muy... No. No va a ser bien, no va a ser. Creo que aquí tuve que confiar. Oye, hay una chinche, güey. Bien acervado el grupo. El pollito menos... El menos dramático, o sea, por favor. Me borré mi torta como si fuera... Como pichaje de secreto, güey. Descansen a captar. Los heterosexuales del grupo vienen de negro. Por tanto, los homosexuales venimos de colorcitos. ¡Holi! Dios mío. A ver, no. Hay una situación que resolver y todos estamos investigadores. ¡No! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué fue la situación que hoy pasó? Alguien abrió Whatsapp web en las computadoras de la escuela y lo dejó abierto y los adjuntos ya se dieron cuenta. Que hablamos de ellos. ¡Sí, qué bien! ¿Por qué tienes miedo, bebé? No, porque no quiero salir en YouTube. No, porque no quiero salir en las cámaras. No, no es como... Te gusta, bebé, te gusta. ¿Cómo puedo bajar así? Química. Ah, ¿por qué no estaba yo? ¿Por qué no estoy aquí? ¡Ja, ja, ja! Y al fin esta es la última clase. Después de dos clases... Bueno, en realidad una. Ya, al fin acabamos. No, porque... Gracias por ver el video.